¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. A través de su cuenta de Instagram, la socialite Khloe Kardashian felicitó a su hermana mayor, Kim Kardashian, por su cumpleaños número 39 con un vergonzoso video. Por eso hoy te presentamos Khloe Kardashian a vergüenza a Kim Kardashian en su cumpleaños. Con motivo del cumpleaños número 39 de Kim Kardashian, Kris, Kylie y Kendall Jenner felicitaron a Kim con un extenso mensaje en el que le expresan todo su amor y lo mucho que la admiran. Pero no todas han demostrado el lado bueno de la empresaria. Su hermana Khloe no pudo evitar subir un video en el que se ve a Kim en el retrete y Khloe sujetándola con la ayuda de Kourtney. Junto a las bellas palabras cargadas de cariño, la madre de True compartió múltiples fotos y videos de su hermana, de entre los cuales destaca la grabación de Kim en el WC. En el video se ve como unas más jóvenes Khloe y Kourtney llevan arrastrando a una ebria Kim al baño y la colocan frente al retrete para que pueda vomitar dentro del excusado, lo que sucede momentos después. Pero al parecer su hermana mayor no se enojó con ella, pues en los comentarios solo le escribió Por otro lado, el día de ayer las hermanas de Kim organizaron la gran fiesta de la magnate. Kourtney, Khloe, Kendall y Kylie estuvieron encargadas de la increíble decoración de su fiesta de cumpleaños, en donde ningún detalle se dejó al azar. La decoración, el ambiente y la temática estuvieron en el punto perfecto para Kim. La fiesta se llevó a cabo en la mansión de la madre de la famosa, Kris Jenner, la cual está ubicada en Palm Springs. En la mesa donde la cena se festejó se veían adornos conmemorativos al cumpleaños de Kim, de los cuales destacaban unas letras doradas en el centro que formaba Happy Kim Day o Feliz Día de Kim. Pero ¿tú qué opinas de que Khloe haya felicitado a Kim con este raro video? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado, y si fue así no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal, eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.